Mientras la esperanza de vida de la población general es de 72 años, la de las personas trans es de 35, según estima la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un podcast de Cine Programa por la Paz para conocer la labor de organizaciones que recolectan información y denuncias sobre violencia política y violaciones a derechos humanos en Colombia. Colombia Diversa, Bogotá. Prejuicio. Daniela Vargas, integrante del área de derechos humanos de la organización Colombia Diversa. Colombia Diversa existe desde el 2004 y lleva mucho tiempo trabajando en el tijero estratégico y en la producción de información veraz y rigurosa sobre la situación de derechos de personas LGBT en el país. Han habido bastantes avances en los que hemos participado, como el matrimonio igualitario, como la adopción por parte de parejas del mismo sexo y hemos apoyado otros procesos que han liderado sobre todo organizaciones trans para, por ejemplo, el cambio del componente sexo o la rectificación del componente sexo en los documentos de identidad. Y actualmente trabajamos también en lo que tiene que ver con paz, con el cumplimiento del acuerdo y el enfoque de género, entre otras cosas. En Colombia, la adopción de parejas del mismo sexo se aprobó en 2015. El matrimonio igualitario es legal desde 2016 y este 2021 se reconoció a la primera persona trans en un documento de identidad oficial. Colombia Diversa, sobre todo, trabaja en ciencia política, es decir, no es una organización de base, pero siempre ha estado pendiente, pues, sobre todo de políticas públicas, de instituciones, de trabajar para evitar que sean los estereotipos lo que en últimas determine cómo garantizan los derechos de las personas LGBT en el Estado. El exministro Fernando Londoño se refirió a la muerte de Juliana Giraldo por un disparo de un soldado en Miranda, Cauca, el jueves pasado, de una manera despectiva y discriminatoria. En una acción lamentable muere un ciudadano o una ciudadana, vaya uno a saber lo que es, y el escándalo que se arma. El exministro del primer gobierno del expresidente Uribe se quejaba de que el país no reaccione con la muerte de los uniformados de la misma forma en que lo hace cuando asesinan a un civil. Todos los años, como te comentaba, revisamos las cifras de las personas LGBT asesinadas, amenazadas o violentadas por la policía en Colombia. Y asimismo hacemos seguimiento a los casos y el acceso a la justicia que tienen estas personas y revisamos también cuántos de estos casos han sido motivados por el prejuicio. El prejuicio es una categoría analítica que nosotros utilizamos para entender que hay una violencia específica contra las personas LGBT por su orientación sexual o por su identidad de género. E incluso no necesariamente tienes que ser LGBT, o sea, no tienes que ser lesbiana, gay, bisexual o una persona trans para sufrir esta violencia, sino que basta con parecerlo. Y que eso fomenta unas relaciones negativas que no son solo individuales, sino que hablan de una sociedad que discrimina y que considera que son personas no gratas y que hay que eliminar. El egresor de los jóvenes gay atacados en un centro comercial del norte de Bogotá no solo no se arrepiente de su actitud de rechazo contra ellos, que le varió el calificativo de homofóbico, sino que anunció que los denunciará penalmente porque por su culpa lo amenazaron de muerte. Andrea Cortés, la primera patrullera transgénero de la policía, considera que su identidad de género le ha costado una persecución al interior de su propia institución. Son diferentes situaciones por las que yo he pasado, me siento discriminada, me siento señalada, me siento perseguida. Un poco lo que hemos visto en estos años con mucha preocupación y algo que sacamos recientemente en junio es que durante un año en el que hubo una baja de crímenes en general, es decir, durante el 2020 estuvimos encerrados casi 10 meses, 9 meses, la tasa de homicidios es la más baja desde 1936, más o menos, los homicidios se duplicaron de personas LGBT en el país y las personas amenazadas se triplicaron y las personas violentadas por la policía subieron casi un 65%. Daniela se refiere a nada que celebrar. El informe que su organización emitió sobre el contexto de derechos humanos de la comunidad LGTBI en Colombia durante el 2020. En sus páginas se lee que 333 personas de esta población fueron asesinadas, 443 amenazadas y 228 fueron víctimas de violencia policial, según su registro. No me violentes si soy transexual, quiero disfrutar el placer de sonreír, no me cuestiones si soy pansexual, no me rechaces si me siento no binario, no me violentes si soy intersexual, para convivir en paz el respeto es necesario. Gay, lesbiana, ¿cuál es el problema? Mi identidad no se define por lo que impone el sistema, es el esquema que hoy en día evitamos ante todo lo anterior, primero soy un ser humano. Normalmente cuando hablan de violencia y violencia política, pues siempre recurren como a los mismos lugares del microtráfico, de las bandas criminales, de actores armados controlando el territorio, pero no se dan cuenta que ellos también reproducen prácticas discriminatorias, que el mismo Estado puede ser cómplice en estas violaciones y que necesitamos unas políticas públicas más amplias cuando se aborda violencia y que lo de género no sea simplemente un nicho que a veces se trata sin contexto, que a veces no está vinculada a estas políticas grandes de seguridad. Y además porque pues obviamente termina siendo una forma de persecución contra quienes son diferentes. Y creo que eso habla de una violencia política que está determinada por una sociedad que no quiere unos cuerpos, unas personas, unas vidas, y que siempre hay que abordar, así no sea en el marco del conflicto, así no sea por actores armados, pero que tienen que cambiar para que no sigamos reproduciendo este tipo de violencias estructurales. Y esta podría ser una historia de qué tal esto. La policía de Fontibón se negó a reconocer como un ataque homofóbico el de un grupo de criminales del barrio Fontibón contra los profesionales de un salón de belleza y prefirió atribuirlo a un cobro de cuentas. La calma en el salón de belleza fue interrumpida por estos cinco hombres que sin mediar palabra procedieron a golpear e insultar a las mujeres transgénero que trabajan allí. Tatiana, una de ellas recibe el primer puñetazo y luego dos hombres le patean la cara. Tengo ocho puntos en mi cabeza, me atacaron la cara, ya pues estoy desvanecidita. Mientras las agredían, los victimarios soltaban expresiones de discriminación sexual. Nos gritaban todo ese tipo de cosas maricas, no las queremos ver en el barrio, en el sector. La violencia de propio juicio nosotros la identificamos por unos componentes que analizamos en cada caso. Es decir, por ejemplo, hemos visto patrones de violencia muy comunes o, bueno, muy estandarizados durante los últimos diez años. La agresión contra mujeres trans trabajadoras sexuales en los que la policía no ataca simplemente a la persona, no es simplemente detenerla, es golpearla donde se han hecho implantes caseros, es decir, llamarla por su nombre en el documento o tratarla como señor. Es muchas cosas que empiezan a sumar y que implican, o que uno puede ver que ahí hay una decisión de humillar a la persona. En 2020, por primera vez en los más de 15 años de informes de Colombia Diversa, las mujeres trans superaron a los hombres gay como el sector de la comunidad LGTBI más afectado por los homicidios, las amenazas y la violencia policial. 205 víctimas así lo constatan. Hay polémica en Medellín por un video en el que dos personas cortan y tiran a la basura una bandera de la comunidad LGBTI que había sido izada por la alcaldía y por esta comunidad en el pueblito paisa para promover la tolerancia. Aquí se exhibe la bandera de Antioquia. Aquí no nos viene a propagar nuestros símbolos patrios, sinvergüenzas. Nosotros normalmente lo que miramos es, pues a través de, como no sé, los tipos penales que existen o estas lesiones a la integridad y a la vida de las personas, pues que siempre van a ser una forma de vulneración a los derechos. O sea, nadie puede salir, decir que una amenaza no es una agresión, una vulneración. Si a ti te dicen, se va de la casa porque si no lo mato, pues ya inmediatamente te ponen en peligro tu salud mental, tu salud emocional, te ponen en peligro tu salud económica, tu núcleo familiar. Todas esas son violaciones a los derechos humanos porque atentan con toda tu integridad y tu capacidad de vivir una vida libre de violencias, que creo que es un derecho de la dignidad humana y que está amparado por nuestras leyes y demás. Déjame vivir a mi manera No me impongas tus ideas Que jamás me rendiré No voy a bajar mi bandera Sus colores luciré Esta es mi verdad No voy a olvidar que nací para ser feliz Se han logrado muchos avances constitucionales y se han logrado condiciones garantistas en lo legal Es decir, pues como muchas cosas en este país hay muchas cosas en papel pero muy pocas están cumpliendo o tienen una efectividad real sobre todo cuando no sale de las grandes capitales Eso por un lado Entonces pues es la implementación efectiva Un ejemplo claro a veces es la política pública que se expide en 2018, 2017 y que no ha pasado de un plan de acción que tienen embolatado hace mucho Desde que la Corte Constitucional pidiera diseñar una política pública para la población LGTBI han pasado más de 10 años Y aunque en mayo de 2018 el Ministerio del Interior expidió la política para mejorar la calidad de vida de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas todavía no ha sido implementada Además hemos notado que hay amenazas de retrocesos o de intentar eliminar estas nuevas formas de protección que se han creado para las parejas y eso se nota con campañas que yo creo que remontan a las marchas contra la ideología de género del 2016 pero que también hablan de que desde diciembre del 2020 no hay quien implemente el enfoque LGBT en el Ministerio del Interior y un recurso que tenían las personas LGBT para acceder a la justicia era precisamente la mesa de casos urgentes donde se encontraban todas las entidades y no hay nadie que la convoque desde hace un año Entonces hemos visto que se desfinancian los proyectos que nos implementan Unos pares del mismo sexo pueden unirse pero eso no es matrimonio Alejandro Ordóñez embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos Muchos homosexuales y lesbianas me han abordado me dicen nosotros estamos de acuerdo con usted nosotros no estamos de acuerdo con la adopción Hay todavía bastantes cosas por trabajar y porque hay muchos escenarios en los que hay que seguir encontrando peldaños salud, educación trabajo todavía hay muchos retos muchos, muchos retos digamos que hay un campo de acción muy amplio que todavía falta Y que como diría el último informe de Colombia Diversa todavía no hay nada que celebrar Hoy nos levantamos con ganas de gritar de decirle al mundo la verdad queriendo ser felices llenos de libertad sin miedos amando la diversidad Todos somos uno llenos de colores anhelando el momento en que terminen los dolores Le agradecemos al grupo de la marcha LGBTI de Cali por la música y a Daniela Vargas de la organización Colombia Diversa Que nos dejara y contamina No queremos más muertes No No queremos más odio No Y tener que escondernos y ocultar nuestra verdad No queremos más odio